bueno buenos días a todos buenos días a todas las que están en youtube estamos acá en un field trabajando para la compañía del papas en mendota california queremos dar una pequeña demostración como nos comemos un meloncito tiernito tipo pepino este es un melón tiernito y lo vamos a comer como estilo pepinito este si tienen las dudas o quieren saber cuando miren un melón tiernito cortan preparan vamos la semilla ya lo pueden hacer como ustedes quieran lo relean así así a lo cruzado no quieran hacerlo recuerden es un melón tiernito no es pepino echamos tajín no hay que bajar agua a la boca está sabroso estamos en vivo es mi amigo jorge el es un paisano de honduras el jorge el tejín y el melón tiernito saludos para toda la gente de mendota san joaquín todo el valle central fresno california los ángeles san francisco nueva york washington donde más viejo donde más pensilvania tenesí miami bueno pues espero que tenga un bonito día qué día es hoy que fecha lunes 10 de septiembre del 2018 bye adiós cuídense todos qué día es hoy